Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos de nuevo reunido con ustedes. Mire usted, señoras y señores, de una vez al grano, Egan Arley Bernal Gómez. Primeros pasos luego de su dada de alta, su salida de la cirugía de la Clínica Universidad de La Sabana, que cómo camina Egan y tiene el corset que le colocaron por el tema de la columna. Y ahí está Egan Bernal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué recuperación! Escuchemos el video original. ¡Ya! Oiga, ¿qué opina usted del tema de Egan Bernal? Esto está pintando, pintando para una gran recuperación. Esperemos, qué grande Egan Bernal. Saludos para él. Y nos metemos ya en el resumen de lo que fue hoy el campeonato nacional de ruta contra el reloj individual, casi 40 kilómetros. Bastante larga, mis amigos, de Costa Ciclismo. Y perfectamente, pues ya sabíamos que había corredores favoritos, entre ellos los World Tour, dos ciclistas del Education First Easy Post. Son ellos, Diego Camargo, que es un hombre que se defiende muy bien en el tema de la crono. El bobotano Esteban Chávez, que hoy fue la gran sorpresa. El hombre que debutó hoy oficialmente con el mayor del equipo estadounidense. Y al que nos hace falta también uno de los favoritos, el ciclista de Soacha. El hombre de Cundinamarca, Daniel Felipe Martínez. Representando al Team Ineos Grenadieres. Y haciendo fuerza para darle este triunfo, este homenaje a Egan Bernal. Y tenemos la estampa de Daniel Felipe Martínez, que hoy tenía la posibilidad de recuperar ese título nacional. Esa camiseta tricolor que podría, digamos, mostrar a nivel internacional en las carreteras europeas. Claro que tendrá rivales importantes, como los dos anteriormente mencionados. Como también el antioqueño Walter Vargas, del equipo del Team Medellín. Que es el actual campeón de la categoría, venciendo a Camargo. Precisamente el que hoy estará compitiendo. Daniel Felipe Martínez. Todo el mundo apunta a que el hombre, pues, iba a ser el gran campeón de la carrera. Claro que sí, no lo iba a tener fácil. Muchos corredores, aparte de los World Tour, gente del equipo incluso ecuatoriano Banco Guayaquil. Donde está Tito Hernández, donde está Carlos Gutiérrez, dirigido por Víctor Hugo Peña. La gente del EPM Scott, la gente del Colombia Tierra de Atletas, del Team Medellín. En fin, una competencia importante en esta jornada de hoy. Y aquí está la partida de Daniel Felipe Martínez. La gente lo victoriaba y le decía, vamos por Egan. Vamos por Egan, Dani. Vamos a homenajear a Egan con una victoria concentrado. El Dani Martínez con ese bonito uniforme. Y allí, usted ve los vivos tricolores. Significa que ya fue campeón nacional de la categoría. Y arranca, se va el Dani Martínez. El hombre del Team Ineos que estaría, de acuerdo a versiones, en el Tour de Francia. Vamos a ver si se le da al Dani Martínez que tiene en estos momentos. Señoras y señores, un buen paso. Está marcando los mejores registros. Rompiendo el cronómetro de Diego Camargo, que lo había hecho muy bien. Pero Martínez va a llegar a línea de meta. Y con un tremendo tiempo. Atención de 43.27. Impone el mejor registro, superando a Chávez. Que llegó después y se ubicó segundo. Solamente Chavito, ve usted. Señoras y señores, a un total de 12 segundos de Daniel Felipe Martínez. Qué gran carrera de Esteban Chávez. Un hombre que no estamos acostumbrados a que haga este tipo de performance en la crono. En Europa pierde muchísimo tiempo. Aquí, por poco, se acercó al registro de Dani Martínez. Quien vemos también ya rumbo al podio de la competencia. Pero qué buena lucha entre estos tres corredores que estarán representando a Colombia y Europa en esta temporada. Así terminó el Dani Martínez, agotado, vaciado luego del esfuerzo. Porque los tiempos eran muy buenos. El podio, la alegría, el campeonato nacional de ciclismo. Chavito a la izquierda, a la derecha, Camargo. Oiga, qué buena sonrisa. Qué buena foto. La imagen del podio final, el video, con el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. El abrazo. Lo iba a celular de manos. Dani a Chavito. Pero Chavito dijo, venga para acá. Y le doy un abrazo, mi hermano. Le cuelgan la medalla de oro para Cundinamarca. Recuerden que este es un campeonato nacional por departamentos. Cundinamarca se lleva el oro, la plata para Bogotá y el bronce para el departamento de Boyacá. Los tres hombres pertenecientes a equipos World Tour. Y qué buena performante, Chavito. Debutando con pie derecho en el equipo de el Education First Easy Post. Y esta imagen la publicó Chavito después en su cuenta con Diego Camargo. Aquí tenemos las posiciones de los campeonatos nacionales de ruta. Daniel Felipe Martínez, categoría Elite. 43-27, 12 segundos. Chávez a 41 segundos. Camargo, Walter Vargas a 43. El actual campeón. Quinto, Rodrigo Contreras. Otro escorredor World Tour del EPM que le va muy bien. Aunque es muy lejos. 1-11 de Martínez. Omar Mendoza, el primero de los equipos de los corredores aquí del patio. Del Colombia Terra de Atletas que está estrenando uniforme a 2-44. Después Bernardo Suaza. Brian Gómez. Fran Osorio. Juan Felipe Osorio. Hernando Bor, que es otro que venía del World Tour. John Rodríguez. Víctor Ocampo. Octavio Otero. Daniel Jaramillo. Carlos Gutiérrez. El mejor del Team Banco Guayaquil. Y ahí está la lista de los 23 de la carrera. También vamos a mencionar lo que ocurrió en la categoría Elite Damas. Que también se cumplió evidentemente. Y que bueno, le vamos a entregar la referencia, señoras y señores. Lina Marcela Hernández. Campeona de la categoría Sub-23. Y que hacía su primeros. Su primera carrera en la categoría mayor se ha impuesto en la competencia entregando una gran performance. Vemos a la ciclista que en este momento se dispone a partir pero que no tuvo rival en la competencia. Recuerde que en el ciclismo femenino hay una chilena, Aranza Villalón, que corre en Colombia. Y que bueno, es muy buena en este tipo de esfuerzo. También está la ecuatoriana y también aparecen muchas corredores venezolanas. Entonces aquí solamente pura colombiana y ganó la ciclista Lina Marcela Hernández. Que vemos aquí muy bonita, cabello largo, menudita. Y a la derecha la medalla de plata para la final. Y a la izquierda y a la derecha la representante de la Liga de Ciclismo de Bogotá. Primera Lina Marcela Hernández. Tiempo de 28.31.24 segundos. Jessy Tatiana Dueñas. Camila Balbuena a 29. Ana Cristina Zanabria ya ha recorrido, de mucho recorrido a 37. Estefanía Herrera de la Liga de Antioquia a 45. Después Ana Milena Pacua. Diana Castillo. Serica Goulumá. Otra ciclista también de mucha importancia. También está María Catalina Gómez. Karen Villamizar. Andrés Alzate. Y Daniela Salcedo. Mis amigos de CostaCiclismo. Muy amable. Dale like al video. Y suscríbete al canal. Gracias. Saludos. Gracias.